Se trata de un control preventivo que la policía instaló sobre el bulevar Venezuela, a la altura del cementerio La Bermeja. A cada uno de los vehículos se les hizo un minucioso registro. Exigimos que abran su baúl y bueno, para ver si llevan algún arma o algún ilícito. La policía busca que los automovilistas no sobrepasen los límites de velocidad y que todos sus documentos los mantengan en regla. Los que son vehículos particulares, transporte, motocicletas, más que todo enfocados en las motocicletas porque la mayoría anda sin ningún documento, más que todo la licencia. Está muy bien porque en vez de que a uno andamos normales, a uno andamos normales. Sí, así es. ¿Y usted en su caso? Ay, en mi caso yo ando normal, hasta con mis documentos en orden. ¿Trabajando? Sí, trabajando, mire, ya me dejaron ir. Algunos conductores fueron infraccionados por no portar el cinturón de seguridad, la llanta de repuesto y el triángulo reflectivo. Quienes no lleven sus documentos o los tienen vencidos, se les impone una multa de 57 dólares con 14 centavos. Con frecuencia, la Policía Nacional Civil realiza estos controles vehiculares en todo el país para garantizar que los conductores cumplan el reglamento de tránsito. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.